Muchísimas gracias a ustedes, a los tocayos compañeros. Sí, hombre, muchas gracias, mi querido Omar. Tú me querías comprar las cucharas y las cucharas. Ahí mando el micrófono ahí. Mira qué buen detalle, hasta con plato y cucharas. Y servilletas. Omar es especial. Señores, en cabina, Omar Angulo, dirige unas palabras a la nación, señores. ¿Qué vas a hacer, Omarcito, que estás sacando otro volado ahí? No nos asustes, por favor. Sí, hombre, que traigo aquí a Roberto Bondi y a Bobby Max, que es mi mascota. ¡Ah! ¡Cané, güey! ¿Señores, Quiravano? Sí, hombre. Mira, tenía tiempo de no ver un cané, güey. Mira, aquí está, mira. ¿Y están vivos? Pues no van a creer ustedes. No, no, si se mueven a control remoto. Sí, estamos en radio, pasmadito. Estamos en radio, señor pasmado. La gente no sabe. No te digo. La gente no sabe, señor. Lo van a ver en Facebook. Lo van a ver en YouTube. Ah, sí, lo vamos a subir en YouTube. Vaya, ahí está, miren. Un cané, güey. Miren la mascota, señor. Bien bonito, miren. Ese es el Gordo Max. Muchas gracias, Omar. Veníte para acá. Papá, queremos agradecerte tu amistad. Eres una persona muy especial. Mire, traigo un regalo también. Lo tuve que ir a comprar en la mañana. Muchas gracias, Omar. Muy amable, hombre. Muy fino de tu parte. Muy amable. En las 350 tiendas de aquí de Multiplaza. Sí, 200. Omar, gracias. Unas palabras ahí para el pueblo salvadoreño, por favor. Que usted se ha hecho presente y gracias por esta referencia. No, realmente contento de que hemos llegado, gracias a Dios, a un 3 de junio de 2011. ¡Manyula, manyula, qué chula! Está bueno. Sí. Realmente contento de que Roberto y Max estén cumpliendo un año más de vida. Esa es una gran bendición. Muchas gracias, Omar. Muy amable por tu venida aquí a la cabina y por traernos estos canegües. Y por estar bonito y tal. Maronete. Sí. Felicidades Max y Roberto. Felicidades en este día. Felicidades Max y Roberto. Que tenga dicha, tomar toda la vida. Venimos todos hasta aquí para cantarte con amor. Agradecerte lo mejor y abrazarte con amor. Recibe nuestra admiración por esta ofrenda musical. Que lleva todo el corazón en un cantar. Felicidades Max y Roberto. Felicidades en este día. Felicidades Max y Roberto. Felicidades Max y Roberto. Que tenga dicha, tomar toda la vida. Felicidades Max y Roberto. Lo mejor decide nuestra admiración con esta ofrenda musical Que llevan todo mi corazón en un cantar Felicidades, más y lo de Dios Felicidades en este día Felicidades, más y lo de Dios Que tengas dicha toda la vida Hombre, muchísimas gracias Omar Un detallazo bastante poderoso Pensábamos que ya te habías retirado Omar Esto ha sido una sorpresa Porque nos habías dejado un pastelito aquí Y muchísimas gracias por este detalle Mi querido Omar Gracias a ustedes Roberto Bendiciones, realmente los estimo mucho Mi cariño, mi afecto, mi admiración para ustedes dos Realmente estoy muy congraciado con todos los detalles También que ustedes ahí Los gestos de amistad que siempre ahí me están constantemente Fregando, molestando y todo eso realmente a mí me gusta Porque eso me recuerda de que siempre están pendientes De su buen amigo y servidor Omar Angulo Definitivamente Para nosotros el placer, el parcito Para hablar, para hablar, para hablar El placer es nuestro Gordo, llegas a bajar esa mano y te rompo Así, te rompo Gracias Carlos Marías, un amigo, un hermano Mañanitas Mañanitas ¡Linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Linda está la mañana en que vengo a salvarte! 1-3-2-3-6-9-2-3-5-2-3-4 La viaja es mi Teor connaissa500-5-4-3-4-5-5-5-2-5- 6-com-5-5-6-6-3-6-6-1-7-6-6-6-6-6-6-7-16-7-6-7-7-7-7-6-6-6-6-76-6-6-6-7-7-7-7-7-3-7-7-7-5-6-6-7-7-7. ¡Sumbro!? La vida del bautismo Music levántate mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por la ventana, darles los buenos días aquí en la gran cabina, y ahí en las bromas por toditas las ciudades. Ser el día de tu santo te deseamos felicidades. Con sáquiles y pastel podemos salvar, hoy por ser tus quince años, venimos a cantar. ¡Eso! Muchísimas felicidades a Roberto y a Max, los quiero mucho. Un saludo para todos los amigos que lo ven en todo el mundo. Sabemos que tenemos amigos en todos los continentes, así que este saludo va para todos ustedes en un día tan especial, el 3 de junio 2011 que están cumpliendo años estos grandes personajes, amigos a quienes yo amo, quiero, estimo y admiro cada día, y estamos aquí pues dándoles un fuerte abrazo. Gracias Omar, muy amable. Y gracias al mariachi imperial, el mejor que ha hecho. Gracias por estar Omar, definitivamente sos una gran persona, un gran amigo y nosotros también te admiramos muchísimo por tu perseverancia, por tus ganas de estar siempre con la gente que lo necesite, y sobre todo por tu gran corazón. Así que gracias y que la pases bonito vos también, nos estamos chocando esto, jajaja, pero suerte y lo mejor también para vos en toda tu carrera. Gracias. Bendiciones para todos ustedes también. Estamos acá en Multiplaza en la cabina especial de Box CPM 94.5. Suena tu Box.